Muy buenas noches hermanos, muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros desde sus hogares. Pues estamos acá reunidos en el Ministerio Santa Cecilia, de la Comunidad de la Renovación Carismática, en esta noche especial dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Queremos compartir este momento de oración, este momento de adoración al Señor, para que ustedes desde sus hogares nos acompañen con mucha fe y con alegría. Entonces vamos a iniciar este momento a como se debe, con una oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches Señor Jesús. Buenas noches Dios Espíritu Santo. Buenas noches Virgencita María. Gracias Señor Jesús por permitirnos estar reunidos acá, esta noche. Gracias Señor Jesús por todas las bendiciones que nos has dado sin merecerlas Señor. Gracias Señor Jesús por la vida que nos has prestado a cada uno de nosotros. Te pedimos Señor Jesús y encomendamos esta Santa Noche Señor a todas esas personas que nos están viendo Señor. Nosotros que estamos acá reunidos Señor, a la distancia Señor. Te pedimos que seas tú Señor Jesús, teniendo en tus manos y en tu sagrado corazón, todos los deseos, las necesidades, todas las peticiones que podamos tener en este momento Señor Jesús. Para que esta noche Señor Jesús, tú las puedas tener y nos puedas conceder los deseos más profundos de nuestro corazón. Úsanos Señor Jesús como instrumentos tuyos para poder llevar esa palabra Señor Jesús. Ese Espíritu Señor Jesús que viene de ti por medio de la música Señor Jesús. Te pido Señor Jesús que bendiga Señor Jesús a nuestra familia. Te pedimos Señor Jesús por este momento tan difícil que está pasando en el mundo, por esta pandemia Señor Jesús, para que seas tú Padre Santísimo que estés escuchando esta súplica y puedas poner fin pronto Señor Jesús a este tormento que tanto nos agobia Señor Jesús. Te pedimos por todos los miembros de la comunidad de la renovación carismática de Nagarote Señor Jesús. Tú conoces Señor Jesús por los momentos que estamos pasando. Escucha Señor Jesús en medio del silencio nuestra súplica. Escucha nuestra voz Señor Jesús. Danos esa paz que tanto necesitamos en este momento. Te pido por la iglesia, por nuestros sacerdotes Señor Jesús. Por todas aquellas personas que perdieron un familiar en este tiempo Señor Jesús. Dales el consuelo Señor Jesús que viene de tu Santo Espíritu para que puedas encontrar esa paz que solo tú le puedes dar Señor. Virgencita María, gracias por estar acá acompañándonos también. Así como estuviste siempre en toda tu vida junto a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias Virgencita por guiarnos, por acompañarnos, por iluminar nuestro camino. Te pedimos que te quedes esta noche con nosotros y que puedas vivir este momento tan especial que también lo dedicamos a ti. A tu Inmaculado Corazón Virgencita. Gracias Madre mía. Amén. Queremos dedicar esta noche. Le quisimos poner un lema a este evento que estamos teniendo y lo tomamos del Libro de la Sabiduría, en el capítulo 3, versículo 1. Y dice lo siguiente. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlo. Palabra de Dios. Oh Jesús, a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy segura, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en ti. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, confía más, inmensamente más. Confía más, confía más. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé que te he creído. Mi esperanza no será defraudada. Pues tú has dicho, si quieres agradarme, confía en ti. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Vamos a escuchar, ¿verdad?, a una hermana nuestra con una enseñanza muy bonita en honor a nuestro sagrado corazón de Jesús. Todos muy atentos porque a continuación seguiremos alabando. Muy buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenido a esta transmisión en vivo en honor al sagrado corazón de Jesús. Esta noche queremos compartir algo muy bonito y especial del porqué la devoción al sagrado corazón de Jesús. Jesús. Esta devoción data desde los comienzos de la iglesia y se da más con las apariciones místicas a Santa Margarita de Alococue en el 16 de junio de mil novecientos, de mil seiscientos setenta y cinco. Esta aparición la recibe ella en tres ocasiones y en las tres ocasiones ella va recibiendo mensajes distintos, mensajes diferentes. Pero para que no nos abordemos tanto en el tema así en esta noche, porque no tenemos mucho tiempo. Aquí vamos a invitarles a los jóvenes de la comunidad que compartan más adelante todas estas cosas acerca del corazón de Jesús, especialmente las promesas que el corazón de Jesús da a Santa Margarita de Alococue. Aquel que tenga la devoción al sagrado corazón de Jesús, por tanto, al sagrado corazón de Jesús, nosotros lo podemos ver en este cuadro. No sé si lo podemos apreciar en cuanto a la figura que él pidió que se mostrara. El sagrado corazón de Jesús se le muestra a Santa Margarita de Alococue con el corazón abierto y con sus manos indicando el corazón. ¿Qué significa esto? Que Jesús hoy nos está invitando que más en estos momentos que vivimos de angustia, de desesperación, de impotencia, de que nosotros no podamos hacer lo que está ya humanamente posible, lo haga Él. Pero Él nos está indicando a través de esa imagen, aquí en mi divino corazón está la salvación. Aquí en mi divino corazón pueden encontrar el descanso y la paz. Aquí en mi divino corazón pueden encontrar el sosiego, la esperanza y la sanidad. El corazón de Jesús muestra su corazón y lo podemos ver en cualquier imagen. Y les invito a que busquen una imagen del sagrado corazón y vayan a ver detenidamente cómo está el corazón de Jesús. El corazón lo presenta con espinas rodeándole el corazón, con una cruz que sale desde el interior y con gotas de sangre que brotan de la herida abierta de su pecho. Desde años antiguos ya se venía viendo esta devoción cuando se conmemoraba la celebración del costado y la llaga de Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar esta imagen? Jesús nos dice, en mi corazón hay angustia, porque las espinas son angustia, son sufrimiento. Pero esos sufrimientos muchas veces los causamos nosotros por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, porque nosotros no queremos cambiar y al Señor muchas veces lo tenemos en el último lugar. Y el sagrado corazón de Jesús ha dicho a Santa Margarita de Alococue, Jesús en esa divina aparición dice, a los tibios los vomito, o eres frío o estás caliente. Así que al Señor nosotros le ofendemos y hacemos que su corazón punce en las espinas cuando nosotros no lo vemos como nuestro primer lugar, nuestro primer amor, nuestro primer ser. Cuando nosotros no confiamos en Él. Y más seguidamente, cuando nosotros realmente lo ofendemos con nuestros pecados. Si vemos nosotros la cruz incrustada en el corazón de Jesús, significa que también, así como Él se dio a nosotros, nosotros tenemos que darnos a Él y recibir las cruces de nuestras vidas, pero confiados en Él. Llevar el yugo de cada día confiado en nuestro Señor Jesucristo. Esa cruz nos invita a que nosotros tengamos esa fe de que llevando y cargando todo aquello que nos hace desesperarnos en todos nuestros momentos y más en estos momentos que estamos viviendo de esta pandemia. Esas cruces de la enfermedad, de la fragilidad humana, nosotros nos la tenemos que cargar, pero la tenemos que depositar en el corazón de Jesús, porque solamente así serán livianos. El corazón de Jesús se presenta con una llama encendida y el corazón de Jesús dice en estas llamas, estoy mostrando el horno encendido de mi divino amor. Cuánto nos ama Jesús, cuánto arde su corazón de amor por cada uno de nosotros. Si nosotros tan solo nos diéramos cuenta del amor que el Señor nos tiene, no mendigáramos nada, absolutamente nada en este mundo. Y la sangre que brota es la sangre que nos limpia, es la sangre que nos lleva a purificarnos. Pero esa sangre sale de esa herida abierta, esa herida que al Señor no se le cierra por nuestras culpas, por nuestros pecados, por ser obstinado, por no servirle, por no amarle y por no seguirle. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué el Señor quiso mostrar su corazón y no tal vez sus llagas de las manos, su llaga de la espalda, su llaga de los pies? ¿Por qué? ¿Por qué quiso mostrar el corazón? Si nosotros nos ponemos un poquito a pensar y a reflexionar. Cuando nosotros, así como seres humanos, nos acercamos los unos a los otros, ¿qué es lo primero que queremos? Es llegar al corazón de las personas. Pero también ese es el mismo corazón que nosotros también tenemos miedo y cerramos. Muchas veces nosotros, para no sufrir, para no experimentar cosas que no queremos vivir, cerramos el corazón. Pero Jesús nos dice hoy, yo abro mi corazón. Aquí en mi corazón puedes venir a refugiarte. Aquí en mi corazón puedes venir a encontrarte. Aquí en mi corazón puedes encontrar alivio, paz y descanso. Eso nos quiere decir nuestro Señor, al mostrarnos que su corazón es bondadoso y es misericordioso. Aquí nosotros podemos ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, del 1 al 30, donde Jesús está instituyendo la Eucaristía. Está en la cena con los apóstoles. Es el momento culmen donde comparte con todas las personas cercanas en las que Él confía. Y es allí donde su corazón siente una de las espinas más fuertes de su vida también en el mundo terrenal. Cuando siente la traición de aquellos que Él pensaba y quería con más salvación, amarlos y que ellos le amaran. Y es allí donde el Señor dice en la Santa Cena, cuando instituye la Eucaristía, uno de ustedes me va a entregar. Y eso para el Señor era una espina que punzaba su corazón. Nosotros cuántas veces entregamos al Señor, cuántas veces traicionamos al Señor. Seguimos nosotros haciendo viva ese momento tan difícil y tan duro para Jesús. Lo seguimos entregando. Lo seguimos vendiendo. ¿Por cuánto? Pongámonos a pensar por cuánto lo hemos vendido. ¿Por quién lo hemos vendido? En este momento, Jesús siente sufrimiento y angustia. Y es allí donde el discípulo amado, donde Juan le dice a uno de los apóstoles, pregúntale quién es. Y Juan se arrima al Señor y le pregunta, ¿Quién es Señor? Y se le recuesta al costado, al pecho, al corazón. Juan pudo sentir y pudo vivir en ese momento la palpitación de Jesús. Cómo se sentía su corazón, cómo experimentaba en ese momento esos sentimientos. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de llegar y a pedir, vivir esa experiencia con Cristo? Muchas veces nadie quiere sufrir. Nadie quiere tener ninguna traición, ninguna desesperanza. Y Jesús ya la vivió primero que nosotros. Por tanto, el apóstol Juan fue uno de los que al reclinar la cabeza, bebió de los sabores más sublimen, de las profundidades más íntimas de nuestro Señor Jesucristo. Entrar en el corazón de Cristo es lo más hermoso que nosotros podemos hacer. Es lo más bello que nosotros podemos encontrar en esta vida como remanso de paz. Llegar al corazón de Jesús. El Señor dice, sean mansos y humildes de corazón, como yo lo sois. En esta noche, que ese sea el mensaje del divino corazón. Que seamos bondadosos, que seamos amables, que seamos sencillos, que seamos humildes, y que seamos imitación de Él en su divino corazón. Que de nuestros corazones salgan todos aquellos sentimientos de rencores, de envidia, aquellos sentimientos de hipocresía, aquellos sentimientos de tibieza, aquellos sentimientos de desesperación y de no tener confianza en que en Jesús todos lo podemos y todos podemos llegar a ser puestos en el corazón divino de Jesús. Que esta noche podamos nosotros internarnos en el corazón del Señor. Que podamos encontrarnos en el corazón de Jesús. Y que nosotros también, nuestro corazón sea abierto al corazón de Jesús. Recordemos las palabras del Santo Padre San Juan Pablo II. Abrir de par en par las puertas de tu corazón a Jesús. No tengamos miedo. Encomendémonos pues al divino corazón de Jesús. Pongámosle todos estos momentos que estamos viviendo. Y que pronto nosotros podamos, junto con su divino corazón, cantar las glorias, aleluyas y la alegría de estar nuevamente compartiendo con Él las Eucaristías. Porque la Eucaristía es el corazón de Cristo que se nos da cada vez que Él viene y se presenta en ese altar. Que el Señor les bendiga, les proteja, les guarde, les llene y que su amable corazón siempre les invite a encontrarle en ese remanso de paz. Muy buenas noches. Demos gracias al Señor por esas hermosas palabras que nos ha transmitido nuestra hermana. Ojalá y que abramos el corazón de Jesús y escuchemos con amor esta hermosa enseñanza que nos ha dado. Y que la pongamos en el fondo de nuestro corazón. Para que el Espíritu Santo vaya regándola poco a poco y de ser la semilla más pequeña, llegue a ser el árbol más grande e inunde todo nuestro ser. El Señor es grande y su misericordia es para siempre, para con nosotros sus hijos. Así que todos nosotros le pertenecemos al Señor. No hay nadie que nos aparte de su amor. Ni lo de arriba, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni lo delgado, ni lo ancho. No hay nada. Porque somos de Dios y Él nos ha hecho suyos por medio de la muerte en una cruz. No hay nadie que nos aparte de su amor, ni lo de arriba, ni lo de arriba, ni lo de arriba, ni lo de arriba, ni lo de arriba. No hay nadie que nos aparte de su amor, ni lo de arriba, ni lo de arriba, ni lo de arriba, ni lo de arriba, ni lo de arriba. No hay nadie que nos aparte de su amor, ni lo de arriba, ni lo de arriba, ni lo de arriba. No hay nadie que nos aparte de su amor, ni lo de arriba, ni lo de arriba, ni lo de arriba, no lo de arriba. Yo te adoro, Señor Jesús. Te pertenezco Quiero mirarte a los ojos Quiero decirte que te amo Te pertenezco Te pertenezco Te pertenezco para siempre, oh Señor En tu presencia quiero estar Siempre adorarte ante tu altar Te necesito Te necesito Eres tú Yo te adoro Señor Jesús Mi amado Entrigo mi vida Porque tu amor Me esparza las fronteras Me llenas de esperanza Yo te adoro Señor Jesús Y como nosotros estamos adorando en esta noche a un Dios vivo, le estamos cantando Y pronto le vamos a poner nuestras peticiones a sus pies Sepamos que Él en lo más alto de los cielos escucha nuestro canto Así que vamos con esto hermoso que dice En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor con banderas y guitarras, vamos todos a alabar al Señor con banderas y guitarras. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva el Sanado Corazón de Jesús! ¡Viva! ¡En causa tanta alegría! ¡La Concepción de María! ¡Que viva la imaginada Concepción de María! ¡Que viva! En el cielo se oye lo que en la tierra se canta, vamos todos a alabar al Señor con banderas y guitarras, vamos todos a alabar al Señor con banderas y guitarras. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta, vamos todos a alabar al Señor con banderas y guitarras, vamos todos a alabar al Señor con banderas y guitarras. ¡Viva nuestro Sanado Corazón de Jesús! ¡Viva! Nosotros no, Señor, a ti es a quien toca y yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es a quien toca y yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Y yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Y yo cantaré lo que pongas en mi boca. ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¿Quién nos anima tanto? ¡El Espíritu Santo! Y así, y así, y así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios ¡Levanten la mano todos! ¡Levanten sus manos! ¡Levanten la mano todos! ¡Levanten la mano todos! Así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Y dando una vueltecita ¡Y dando una vueltecita! Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozó Así se alaba Dios ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva el Salvador Corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Que viva María! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Que viva! Y aunque digan lo que digan ¡María fue coronada! ¡Quién nos anima tanto! ¡El Espíritu Santo! Y decimos ¡La Sangre de Cristo! ¡Viva! ¡Viva el Salvador! ¡Alábale desde tu casa! ¡Tu corazón! ¡Viva Cristo! ¡Viva! La Sangre de Jesucristo Tiene autoridad Para vencer Las fuerzas del mal Las horas de maldad No podrán prevalecer A la efectividad De la sangre de Jesús La sangre de Jesucristo Por la sangre de Jesús Feliz hoy estoy Ganaremos la batalla Dicho Señor Llegaremos hasta el fin Sin desmayar Vamos a conquistar La tierra que nos dio ¡Que viva! ¡Cristo! ¡Que viva! ¡Que a su nombre! ¡Gloria! ¡Que a los hermanos ¡Elimatazos! ¡El Espíritu Santo! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva! ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva! 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 Mira tu vecino, la amorca que te está llamando En celebrar una vida siempre por amor a ti Hay una cosa tan bonita que en tu pueblo tú te estás perdiendo ¡Viva! Vengan en tu casa ¡Viva! 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 ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Desde tu casa alabale al Señor! ¡Alábalo! ¡Con el corazón! ¡Es Jesús! ¡Está vivo! ¡Maravilloso es el que reina por los siglos! ¡Maravilloso es el que reina por los siglos! ¡Maravilloso es! ¡Él es el gran Rey de Gloria! ¡Maravilloso es! ¡Él es el gran Rey de Gloria! ¡Maravilloso es! ¡Él se mueve con poder en medio de su pueblo si su pueblo le alaba! ¡Él se glorifica! ¡Él es maravilloso! ¡Él es el Rey de Gloria! ¡Alabale! 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 ¡Alabale el corazón! ¡Alabale! ¡Alabale! ¡Alabale con este sol! Alábalé, alábalé, alábalé de tu corazón Alábalé, alábalé, alábalé con este sol Pero mira, mira, mira qué lindo que se mueve Pero mira, mira, mira qué lindo que se mueve Él es el gran Rey de Gloria Él es el gran Rey de Gloria Él es el gran Rey de Gloria Alábalé, alábalé, alábalé del corazón, alábalé, alábalé, alábalé con este sol. Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hermano, hay una fuente de amor Jesucristo es la fuente que da con esmero, salud y perdón Jesucristo es la fuente que da con esmero, salud y perdón Jesucristo es el que sana toda tu enfermedad, es el que te llena de goce y bienestar Jesucristo es la fuente de la felicidad Jesucristo es el que perdona toda tu iniquidad Jesucristo es el que sana toda tu enfermedad, es el que te llena de goce y bienestar Jesucristo es la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hermano, hay una fuente de amor Jesucristo en la fuente queda con esmero en el infierno Jesucristo en la fuente queda con esmero en el infierno ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre, Gloria Y a su pueblo, Victoria ¿Quién nos anima tanto? ¡El Espíritu Santo! Una iglesia sin María No es iglesia todavía ¡Viva la iglesia católica! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y seguimos animándonos! Pero aunque alegre me encuentro hoy Porque yo soy Hijo de María La llevo siempre en mi corazón Porque Jesús me la regaló Pero aunque alegre me encuentro hoy Porque yo soy Hijo de María La llevo siempre en mi corazón Porque Jesús me la regaló Mamma, mamita María Reina el cielo de mi mar Ella reina también mi vida Pues mi alma yo quiero salvar Es que yo quiero cantar de alegría Cuando algún día tenga que marchar Sé que en el cielo mi madre me espera Junto a Jesús mi Padre celestial Sé que en el cielo mi madre me espera Junto a Jesús mi Padre celestial Pero aunque alegre me encuentro hoy Porque yo soy Hijo de María La llevo siempre en mi corazón Porque Jesús me la regaló Pero aunque alegre me encuentro hoy Porque yo soy Hijo de María La llevo siempre en mi corazón Porque Jesús me la regaló ¡Que viva la concepción de María! ¡Que viva! ¡Que viva el inmaculado corazón de María! ¡Que viva! ¡Que viva! Con Jesús y María ¡Todo es alegría! La última pinta María Reina la luna y el sol Una luz que de noche y de día Alumbrada en el sueño que yo volví Ella alumbra mi vida perdida Y anda solo en la oscuridad No quiero que te quede su vida Donde exista solo la maldad No quiero que me quedes perdida Justo a ti yo quiero siempre estar Pero que alegre me encuentro hoy Porque yo soy Hijo de María La llevo siempre en mi corazón Porque Jesús me la regaló Pero que alegre me encuentro hoy Porque yo soy Hijo de María La llevo siempre en mi corazón Porque Jesús me la regaló Pero que alegre me encuentro hoy Porque yo soy Hijo de María La llevo siempre en mi corazón Porque Jesús me la regaló Pero que alegre me encuentro hoy Porque yo soy Hijo de María La llevo siempre en mi corazón Porque Jesús me la regaló Porque Jesús me la regaló ¡Que viva la concepción de María! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Criso! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Que nos anima tanto! ¡Que el Espíritu Santo! ¡Viva el salvado corazón de Jesús! ¡Que viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva! Queridos hermanos Jesús siempre está ahí al lado de nosotros Tal vez nosotros Hay momentos de dificultad en los que no podemos Saber que Él está ahí Tal vez no lo podemos ver No lo podemos sentir Por cualquier dificultad que se presente Pero Dios está ahí siempre a tu lado Esperando a que tú le llames A que tú invoques su nombre Y le digas lo que sientes Lo alaves, le bendigas El Señor está ahí como mendigo siempre a tu puerta Esperando a que tú le abras Estoy a la puerta Y llamo Esperando a que me hagan Ábreme Ábreme Que quiero entrar Que estoy a la puerta Y llamo El corazón Que te ha dado Es morada Es morada Que yo anhelo Pero es tan digno Y sagrado Estoy a la puerta Y llamo Si me abres Si me abres Entraré Y yo cenaré Contigo Bendigo Si no me abres Seguiré Si no me abres Seguiré Y yo cenaré Y yo cenaré Contigo Si no me abres Si no me abres Seguiré Afuera Afuera Como perdigo Estoy a la puerta Estoy a la puerta Y llamo Esperando 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 A que me abra Si no me abres Ábreme Que quiero entrar Que estoy a la puerta Que estoy a la puerta Pero es tan digno Pero es tan digno Y sagrado Que estoy a la puerta Que estoy a la puerta Y llamo Si me abres Entraré Y yo cenaré Contigo Contigo Si no me abres Seguiré Seguiré Afuera Como un mendigo Si me abres Entraré Y yo cenaré Contigo Contigo Si no me abres Seguiré 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 Tú pongas tu petición ahí en la pantalla para que nosotros en este momento de oración junto con ustedes pongamos a los pies de Jesús crucificado todo lo que nosotros necesitemos en este momento. El Señor nos está escuchando el Señor quiere saber que necesita tu corazón el Señor está atento cada vez que tú abres tu boca para invocarlo por eso en este momento vamos a hacer este momento de oración con sus peticiones y vamos a poner esta petición común verdad de todos. Dios para decirle al Señor que interceda para que decirle al Señor que ponga su mano sobre esta tierra que sane que envíe ese riego de su Espíritu Santo para sanar esta tierra que perdone nuestros pecados porque tal vez lo que sucede es a causa de nuestros pecados. Tal vez lo que sucede es a causa de nuestros malos comportamientos pero el Señor es misericordioso y estos momentos no son momentos de castigo sino que son momentos de llamado. Hay muchas personas orando en el mundo entero muchos corazones que no se acordaban de Jesús están orando están creyendo. Y hacemos nuestra esa palabra de Dios que dice que hacía como fue elevada esa serpiente cuando eran atormentados sus hijos en el desierto. Él edificó una serpiente y la puso en el desierto y decretó que todo aquel que mirara la serpiente sería sanado de las picaduras y del tormento de todas aquellas serpientes que en el desierto era el objetivo en tranquilizar a su pueblo. Así hoy Jesús y así hace dos mil veinte años Jesús fue levantado en una cruz para que tú y yo contemplemos a Cristo en lo alto en el monte alto y podamos venir a sus pies y poner nuestras peticiones. Y seguro, 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 seguro el Señor hará misericordia en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestros hogares. Seguro Dios está atento en esta hora. Así que tú que estás escuchando, tú que estás viendo, por favor cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Y junto oremos al Señor. Quiero empezar con este hermoso salmo que dice así. Aleluya. Alaben al Señor desde los cielos. Alabenlo en las alturas. Alabenlo todos sus ángeles. Alabenlo todos sus ejércitos. Alabenlo el sol y la luna. Alabenlo todos los astros de luz. Alaben los cielos de los cielos y las aguas por encima de los cielos. Alaben el nombre del Señor, pues lo ordenó y fueron creados. Los puso por los siglos de los siglos bajo una ley que nunca cambiará. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos del mar y todos sus abismos. Fuego y granizo. Nieve y neblina. Huracán que ejecuta su palabra. Las montañas y todas las colinas. Árboles frutales y todos los cedros. Animales salvajes y domésticos. Rectiles y aves que vuelan. Reyes de la tierra, todas las naciones. Príncipes y los que gobiernan la tierra. Jóvenes y muchachas. Ancianos con los niños. Alaben el nombre del Señor, pues su nombre es el único sublime. Su majestad excede la tierra y cielo. Levanto la cornamenta de su pueblo. Causa de orgullo para todos sus amigos. Para Israel, el pueblo al que se acerca. Bendito y alabado seas, Señor, en esta noche. Gracias por tenernos aquí, Señor. Gracias porque Tú eres el Dios que nos has creado. Tú nos modelaste en el vientre de nuestra madre. Tú, Señor, envías Tu Santo Espíritu para que en nuestro crecimiento nos cuide. Bendito y alabado seas, Señor. Porque Tú eres digno, Señor, de la alabanza. Nunca, nunca nos cansaremos, nunca nos cansaremos de darte gracia, Señor. Nunca, nunca, Señor. Y en medio de estas dificultades, te damos gracia. Te damos gracia porque también aceptamos todo lo que venga. Porque todo tiene un propósito. El propósito de la vida eterna. Señor Jesús, en esta noche, queremos poner a Tus pies todas nuestras alabanzas, nuestras peticiones. Escucha, Señor, a cada joven, a cada persona que está ahorita orando. Escucha, Señor, nuestras peticiones personales. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Tú sabes, Señor, pero nosotros queremos expresártelo. Queremos decirte, Señor, que nos socorras. Queremos decirte, Señor, en esta noche, que Tú eres nuestro único Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey. Por eso, confiados en Ti, Señor, venimos. Porque sabemos que eres un Dios misericordioso. Sabemos que eres un Dios que no aparta su oído de nuestras oraciones. Venimos esta noche para darte gracias, Señor. Venimos esta noche para pedirte, Padre. Gracias, Señor, por este momento hermoso que estamos viviendo. Gracias, Señor, por cada corazón dispuesto que se ha conectado. Gracias, Señor, por cada corazón dispuesto que ha venido hasta aquí. Gracias, Padre. Bendito y alabado sea Tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre, Padre de la gloria. Mira el corazón contrito en este momento, Señor. Mira el corazón agobiado, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Si te hemos fallado, Señor, perdónanos. Si hemos fallado algún familiar, algún amigo, perdónanos, Señor. Si hemos faltado a Tu palabra, perdónanos. Si nos hemos apartado de Ti, perdónanos, Señor. Tú limpias, Señor, tú limpias, Señor, nuestro corazón. Tú con Tu Espíritu Santo, Padre, iluminas nuestro corazón, iluminas nuestra mente para apartarnos del mal. gracias, Señor, gracias, Señor Jesús. En este momento, Padre, que también estamos en celebración de Tu corazón. ahí, en ese corazón que con mucho amor ha abierto todo lo que tiene, ahí alcanzamos todos. no hay nadie que no pueda entrar en el corazón. Todo corazón dispuesto entra en el corazón de Jesús. para Él no hay nada imposible. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Padre. Bendice nuestra familia, Señor. Bendice, Señor, nuestros trabajos, nuestros estudios. Bendice, Señor, a cada persona que está necesitada, Padre. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas. Señor Jesús, en esta noche, Padre Santo, te queremos dar infinitamente gracia porque pusiste en nuestro corazón la disposición, Señor, de estar hoy aquí. Si bien es cierto, Padre, no podemos asistir a Tu templo, lamentablemente estamos viviendo una situación que Tú ya la conoces, Señor. Estamos viviendo momentos duros a nivel mundial. Pero sabemos que Tú no nos abandonas, Tú no nos dejas solos, Señor Jesús, nunca. Padre de la gloria, en esta noche te queremos hacer una petición muy especial y te queremos pedir, Señor, en Tu nombre, en Tu corazón, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, por este virus, Señor, que acecha el mundo entero. Te pido, Señor Jesús, por todas aquellas personas que han dado positivo al coronavirus, Señor, por todo aquel que está hospitalizado, que está entubado, que está con oxígeno, Señor Jesús. Te pido que Tu sangre preciosa, que Tu aire, Señor Jesús, sanador, pueda depositar en todos los centros hospitalarios, Señor, por todo aquel que se está asistiendo desde su casa, Señor Jesús. Son momentos difíciles, Padre Santo. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra súplica, los deseos que pasan por nosotros, Señor Jesús. Y te pido encarecidamente, Padre, por este virus, Señor Jesús. Solamente Tú conoces cuándo será su final, solamente Tú lo sabes, Señor. Aquí ni la ciencia, Padre Santísimo, aquí no hay una vacuna, Padre. Aquí no hay nada que exista para poder detenerlo. Solamente doblar nuestras rodillas a Ti, Señor Jesús. Pidiéndote, clamándote misericordia por la salud del mundo entero, Señor. Te pido también, Señor Jesús, por todas aquellas personas, Padre Santo, que han perdido un ser querido producto de esta pandemia, Señor. esos momentos duros de prueba, Señor Jesús, que quizás, Padre Santo, no podemos hacerle un entierro como quisiéramos nosotros, Señor Jesús. Te pido de todo corazón que Tu sangre preciosa deposite en esos corazones para que puedas darnos esa fortaleza, Señor Jesús. Tú eres el único, Padre, a quien nosotros podemos clamar, Padre Santísimo. Te pido de todo corazón, Señor, por todos aquellos bebés, Señor Jesús, recién nacidos, que no han dado un pronóstico alientador a aquel Padre en estos momentos, Señor. Tú conoces, Señor Jesús, todo aquel que está pidiendo y suplicándote, Señor Jesús, un milagro en este momento, Señor, por esos bebés que están hospitalizados también, que han sido afectados de una u otra enfermedad. Te lo pongo en tus manos, Señor Jesús. Te pongo en tus manos a los médicos y enfermeras que arriesgan su vida también, Señor Jesús. que le pongas en su corazón el deseo, la disposición, la fortaleza y la voluntad de poder asistir con amor, Señor, en estos momentos. Señor, somos pecadores y lo reconocemos. Señor, sabemos que necesitamos de ti a pesar de nuestro pecado. Sabemos que sin ti nosotros no somos nada, Señor Jesús. Por eso, hoy en esta noche, Señor, te pedimos a todo aquel que está en su hogar, a todo aquel que esté escuchando, Señor Jesús, a todo aquel que tiene abierto su corazón para ti. Te pido, Señor Jesús, la salud plena para toda aquella persona que lo necesitamos, Señor. Te pido, Padre de bondad, por todas aquellas personas que quizás en este momento no reconozcan que te necesitan, Señor, por toda aquella persona que nos hemos apartado quizás de ti. perdónanos, Señor Jesús. Te pido de todo corazón, Señor, principalmente que tú te quedes en nuestros hogares, que tú te quedes, Señor Jesús, y que selles cada puerta, cada rincón de nuestro hogar con tu sangre preciosa, Señor, que tú selles nuestro corazón, que tú puedas posar en nuestro corazón y reconocerte como tú, como nuestro único amor, Señor Jesús, porque sí necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu amor, de tu misericordia, Señor. Bendito seas por siempre, Señor, bendito y alabado sea a ti tu santo nombre, Señor Jesús. Bendito seas, Padre, por la comunidad de renovación, Señor Jesús, te la pongo a tus pies como una ofrenda, Señor, para que seas tú siempre ayudándonos, Señor Jesús. por este medio, Padre, por esta plataforma, podernos, Señor Jesús, activar en tu Espíritu Santo, Señor, poner en nuestro corazón el deseo de servirte, de escucharte, de alabarte, Señor Jesús, de orarte para estar siempre a tu lado, Señor. Camina siempre, Padre Santísimo, a la par nuestra, el paso que tú des, Señor, darlo junto contigo, Señor Jesús. Abrázanos muy fuerte, Padre Santísimo, y si nuestro corazón está quebrantado, préstanos por un momento el tuyo, Señor, préstanos tu corazón para que el nuestro pueda ser sanado, Señor Jesús, de todo mal, de todo peligro, de todo aquello que puedas echar el mundo, Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Padre, y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No te olvides, Señor, de esas peticiones que están quedando en nuestro corazón, de esas peticiones que no podemos ofrecerte presencialmente, Señor Jesús, ante la Sagrada Eucaristía, pero que de alguna u otra forma, por medio de la tecnología, Señor, hemos expresado esas peticiones. Te queremos poner en tus manos, Señor, y pedirte abundantes bendiciones para nuestros hermanos de Estelí, de Santo Tomás, Chontales, incluso, Señor Jesús, sin importar la distancia hasta nuestros hermanos de Bolivia. Especialmente, Señor, a tu sagrado corazón por cada una de esas personas que están luchando contra el cáncer, por esa intervención quirúrgica que tendrá Doña Nicolasa y Doña Gloria para que sea el sagrado corazón de Jesús tomando el control. Te pedimos también por nuestro hermano Sergio López Landa, quien, aún, Señor, su familia no ha recibido razón de su estado o noticia alguna. Dale la confianza, Señor, y sé tú ese médico tomando su cuerpo y su corazón, Señor, y sanándolo. y así mismo te pedimos bendiciones y te pedimos de tu amor y tu misericordia, Señor Jesús, que siempre está presente en cada uno de nosotros por esas peticiones que han quedado en nuestro corazón y en nuestra mente. este pueblo nagarote, Señor, está rogando, Señor, por paz. Te pedimos paz, Señor. Ven y sana, Señor, a este pueblo. Ven y bendice a este pueblo, Señor. Tu pueblo está con los brazos abiertos clamando día y noche. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Amén. Hoy vuelvo, mi Señor, vuelto pedazo, mi ropa sin mi alma ya retazo. no te puedo mentir que tuve hambre y mi alma vuelta a trizas, ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer. gasté, gasté toda mi herencia en la basura, ya no me acuerdo que es un alma pura, tengo llagas que me duele en el alma y perdí toda la calma, ya no merezco tu amor. Padre, te pido perdón, que ves en mí si tanto te he fallado, tanto te he tú siempre me has amado, que ves en mí casi olvide tu nombre hoy vuelvo a ti tu amor nunca se esconde me revolqué en el barro de la muerte perdió mi corazón la dirección debo perdí en lo que aborrecía tanta era mi hipocresía te traigo una petición ser tu esclavo mi señor que ves en mí si tanto te he fallado tanto feliz tú siempre me has amado se ven en mí casi olvide tu nombre hoy vuelvo a ti tu amor nunca se esconde somos indignos de ti señor somos indignos porque somos pecadores pero te necesitamos padre con todo el corazón ven señor jesús te necesito es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas en la tormenta oh señor tú eres mi calma y cuando todos ya se han ido nunca me faltas te necesito porque mi alma oh señor está sedienta y tú eres ese manantial de agua fresca eres jesús el pan de vida que me sustenta te necesito dios te necesito dios te necesito dios 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 te necesito dios yo te necesito es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas en la tormenta oh señor tú eres mi calma eres jesús el pan de vida que me hace falta yo te necesito porque mi alma oh señor está de dieta y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta eres jesús el pan de vida que me sustenta te necesito dios te necesito dios ahora mismo te necesito dios te necesito dios ahora mismo te necesito dios ahora mismo pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas yo clamaré hacia el cielo te necesito dios pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas clamaré hasta el cielo te necesito dios 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 te necesito más que el aire para respirar te necesito más que el agua para vivir eres mi todo señor mi fortaleza eres tú eres mi todo señor señor te necesito más que el aire para respirar te necesito más que el agua para vivir eres mi todo señor mi fortaleza eres tú eres mi todo te necesito dios y nos seguimos animando le agradecemos infinitamente a dios por este momento tan maravilloso que de sus hogares están viendo la transmisión que el señor les bendiga verdad ya para irnos despidiendo vamos a hacer unas dos alabanzas más y pues le invitamos para la próxima le estaremos avisando hacemos un canto animado y quien vive Cristo es su nombre gloria quien nos anima tanto el espíritu santo que vive el sagrado corazón de jesús que viva que viva el inmaculado corazón de maría que viva vive de tu casa viva Cristo rey viva 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 la iglesia católica viva viva el espíritu santo viva paulisilas estaban en la cárcel pero ellos estaban orando a pesar de que estaban encerrados ellos alababan a tebe tú mi hermano y tú mi hermano porque no alabas a tu salvador tú que eres libre alabando estoy paulisilas estaban en la cárcel pero ellos alababan al señor paulisilas también oraban glorificaban a nuestro dios paulisilas estaban en la cárcel pero ellos alababan al señor paulisilas también oraban glorificaban a nuestro dios viva el espíritu santo viva la iglesia católica viva que causa tanta alegría viva la concepción de maría viva la concepción de maría que viva paulisilas viva viva la concepción de maría viva que la que la viva de maría viva que la ¡Con sabonar! ¡Cristo! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva el salvado corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Viva el salvado corazón de María! ¡Viva! 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 ¡Viva la Iglesia Católica! 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 ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! 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 El Espíritu Bueno, con este último canto nos vamos a despedir no sin antes invitarlos a que la canten con todo pulmón ahí donde se encuentren este canto se llama Viva Cristo Rey yo sé que muchos de ustedes lo conocen entonces les vamos a invitar que ahí donde estén aunque la gente les diga que estén locos aunque estén solos en su casa en su cuarto en la sala no importa en el lugar donde estén siempre no hay momento perfecto más que el siempre es decir, siempre nosotros debemos alabar al Señor y entonces en esta noche los invitamos a que nos acompañen con este canto que se escucha en la voz de la tierra y en todo lugar los testos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear para eso han sido entrenados que defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en sus santestades viva Cristo Rey ¡Viva Cristo Rey! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡El grito de guerra que enciende la tierra! ¡Viva Cristo Rey! ¡Nuestro soberano Señor! ¡Nuestro capitán y campeón! ¡Viva Cristo Rey! 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 Que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar A Él que merece la gloria y morre en un poco de amor A mí de las rodillas se dobla y se postra el corazón Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor, Nuestro capitán y campeón El árbol de Él es todo un honor Gracias Señor, gracias Viva Cristo Rey, Viva, Viva la Iglesia Católica, Viva Viva el Inmaculado Corazón de María, Viva Gracias por acompañarnos y muy buenas noches a todos Buenas noches Hasta la próxima